El melasma es una afectación muy característica de la piel que se traduce en la aparición de unas manchas de apariencia marrón o grisácea. Es una afección muy característica de mujeres, tiene una clara influencia hormonal y podemos destacar como elementos que influyen en su origen la presencia de anticonceptivos, los propios embarazos o incluso la adolescencia. Son unas manchas que además de esa clara influencia hormonal tienen una influencia en la exposición solar, lo cual hace que los meses de verano se hacen duelo. Son unas manchas irregulares y profundas y su localización es muy difusa a lo largo de la piel, pero podríamos destacar principalmente el mentón, el labio superior, el entrecejo, los pómulos y las mejillas. Incluso muchas veces podemos encontrar esta mancha en el cuello o incluso en los antebrazos. Para el melasma existen múltiples tratamientos. Es una mancha que va a exigir, de hecho, una combinación de tratamientos. De ellos podríamos destacar las mesoterapias faciales, quizá lo más avanzado, pero también funcionan los peelings y las terapias despigmentantes. Una combinación de todos ellos con un diagnóstico adecuado nos va a permitir un tratamiento personalizado. Nosotros aconsejamos entre cuatro y cinco tratamientos que van espaciados entre dos y tres semanas. Y a medida que vamos avanzando es cuando vamos viendo un aclaramiento en la mancha del melasma.